Buenos días, está bien Néstor, que te ha quedado la asignatura de tecnología pero no te preocupes que tienes una segunda oportunidad tenéis que crear un blog como este, equivalente con las mismas páginas y como veis en cada una de estas páginas vais pinchando y tendréis los ejercicios que tenéis que hacer tendréis una carpeta a vuestra disposición que será recuperación y vuestro nombre y en ella tenéis que ir subiendo todos los archivos que necesitéis imágenes, documentos de texto, presentaciones, vídeos todo lo que necesitéis importante, esta carpeta, cada uno de estos archivos para poderlo descargar tenéis que ir a opciones compartir, avanzadas y ahí le hacéis que todo lo pueda ver todo el mundo ¿de acuerdo? si no, no se puede ver vale, todos estos documentos los tenéis que incluir según se os dice en cada página, los tenéis que incluir en la página correspondiente ¿cómo se incluye? bueno, ahí os dejaré un escritorial de este blog de todas formas, si no encontráis cómo hacer las cosas buscarlo en internet, en internet siempre habrá alguien que os lo va a explicar así que sin problema bien, otra cosa, no hay examen como tal en septiembre entonces, es este trabajo el que voy a evaluar se supone que me lo tenéis que entregar y tendrá que estar para la fecha del examen la fecha del examen es de septiembre, lo único que haremos es comprobar que está todo el material cuando termineis el trabajo me lo mandáis a la dirección como siempre, me mandáis un correo con la dirección del blog y ya está bien, para aquellos que no tengan sin internet, podéis utilizar esta última semana ¿vale? nosotros estaremos aquí en el instituto hasta el día 29-30 entonces, venís en el aula de informática de arriba o en el aula de taller cogéis un ordenador y os ponéis a trabajar es conveniente que si vais a venir me mandáis un correo para saber a qué hora venís y de esta forma, pues acercarme yo y poder llevaros al aula de informática ¿vale? y así de esta forma también os podré guiar si tenéis alguna duda importante, si tenéis alguna duda me podéis consultar no sé si a lo largo del verano podré responderos pero buscad en internet cosas ¿de acuerdo? os dejo también en tutoriales, la página, el blog de tercero de la ESO pues acaso tenéis alguna duda venga Anu, chavales, que trato a ti ah, por último, grabaros un vídeo equivalente a este, donde os presentéis y lo ponéis en la primera página ¿vale? donde pone página principal recordad que eso es una entrada ¿de acuerdo? bueno, si no queréis aparecer con vuestra cara pues os ponéis con unas letritas o os hacéis uno de otro tipo ¿vale? pero hacéis una presentación indicando que es un blog con todos los trabajos para recuperar la asignatura de tecnología, programación y robótica y poco más ¿de acuerdo? lo subís a vuestro canal de YouTube de vuestra cuenta de Elías y Turralde y luego lo incluís en el blog venga, nada, gracias y buen verano